¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vamos a abrirlo por acá con mucho cuidado No podemos romper nada Un cristalino Vamos a hacer moto En una caja de Felford Ahí está, esto me lo meto en el culo Me lo mandaron en una caja de Felford Y bueno, ahora vamos a empezar a meterle Por todos lados El cúter Porque al gron este No se le ocurrió mejor idea que mandármelo En una caja de Felford ¡Sí señor! ¡Vienen bien protegidos, loco! Esta caja también me lo meten en el culo Ahí gastamos Los coolers ¡Tan piola, negro! ¡Tan piola! ¡Dale, dale, dale! Esto es para explotar, viste Hacen así Estos sí que son coolers Estos sí que son oscuros Son oscuros buenos ¡Oh! ¡Cortad el cable a la bosta! Estos sí que son oscuros Estos sí que son oscuros Mirá lo que es esto Me mandó los tres juntos Un crack Y bueno, hay que verlos prendidos ¿Qué onda? Y vienen con los leds Vienen con todos los chiches Son de ese bruseless Son chinos ¿Qué te esperas? Son un caño Un tanque Tienen unas aspas Que tiran aire Porque los coolers Básicamente Tiran aire por un solo lado O sea, por un lado Por un lado chupa Y por otro escupe Como tu mamá O sea Es como Básicamente Lo que hacen Según como estén las aspas O sea, si están así Van a tirar aire para allá Y si están así Van a tirar aire para acá Es más que obvio Están las aspas Vers Ellos 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 El Así que bueno, este ha sido el unboxing de las Cooler, así que bueno, espero que les haya gustado. Recuerda dejarme hacer un like que me encanta y suscríbete a una nueva versión en el servicio. Chao. Gracias.